Bienvenidos a la experiencia de la libertad de no estar a cargo de mí mismo. Ese es realmente el único regalo que proviene del entrenamiento mental de un curso de milagros. Vos tienes la oportunidad o tú tienes la oportunidad de tener una experiencia de dicha, de paz, de total libertad, porque finalmente te diste cuenta que no querías estar a cargo de ti mismo. Que hay otra fuente disponible en este momento que es un mejor gerente de tu vida. Y lo increíble acerca de todo esto es que hasta ahora vos has creído que has de alguna manera manejado tu vida. Y una de las enseñanzas que estamos haciendo constantemente ahora es que tú nunca has podido ser gerente de tu vida, porque tú nunca has sabido qué es lo que va a pasar. Y eso es lo que estamos repitiendo una y otra y otra vez. Nunca sabes qué va a pasar y esa es la libertad y esa es la aventura. Pero mientras de alguna forma, a pesar de que no estés a cargo, vos creas que sí, vos tendrás una experiencia de que la vida no es una aventura. Y todos los días y cada instante es la repetición de la misma cosa y la repetición de cómo tú te sientes a ti mismo. Y eso es algo que es bien importante porque esto es realmente lo que enseñamos con la singularidad de tu mente. Todo lo que estás viendo en este instante ya es una representación de cómo tú te sientes. Y muchas veces en el curso decimos, bueno, mis pensamientos proyectan el mundo que veo y eso es verdad. Pero lo que como que todavía no hemos hecho todavía ese contacto es que no es es que lo que piensas en este momento para ti son es lo que sientes. Y tú como un ser humano hasta este instante has sido adicto a una forma de sentirte. Y todo lo que ves en el mundo refleja y te repite ese mismo sentimiento. Así que si es culpa, si es dolor, si es angustia, si es limitación, como es una adicción, es literalmente se vuelve algo químico en tu cuerpo. Vos necesitas volver a sentirlo. Y al principio, por ejemplo, cuando vos tenés ira, sentís al principio como que esa fuerza que te entra inicialmente cuando tienes esa sensación de ira. ¡Ah! Tengo razón. Para después sentir, you know, el withdrawal, como el bajón que ocurre después de eso. Por eso, en este curso de milagros, lo que queremos hacer, aunque por un momento parezca como recuperarnos de nuestros problemas, de nuestras angustias, de nuestros temores, realmente queremos ir un poquito más allá. De simplemente estar en ese ciclo. Porque si vos necesitas la culpa, obviamente necesitas recuperarte de la culpa. ¿Sí? Y vas a sentirte bien por un rato. Y después, si estás acostumbrado o adicto a ese ciclo, necesitas sentirte bien. Que es lo primero que ocurre muchas veces, inclusive cuando siento culpa. ¡Ah! ¡Ah! Culpa. ¡Qué rico! Y después me vas a sentir mal. Y voy a necesitar subir y bajar para poder mantenerme como lo que yo creo que soy. Y finalmente, lo que yo creo que soy, entonces va a ser esa culpa que viene, la liberación de mi culpa. Entonces, hoy me siento muy bien. Eh, mañana me siento mal. Y después intenté esto otro y me sentí bien. Y todo el tiempo lo que yo hago es tener una autoobservación de mis emociones. Entonces, yo me convierto en un constante evaluador de cómo me estoy sintiendo, de cómo yo soy. Y lo que se te ha olvidado, y lo que se nos ha olvidado, es que todo eso está ocurriendo bajo el mismo parámetro. La mente, que de por sí ya piensa que puede estar triste o puede estar feliz, que de por sí ya dio cabida a la posibilidad de que la vida no sea eterna. Que la dicha no sea irresistible. Sí, esa mente que dio cabida a esa idea, ¿cómo va a poder evaluar algo? ¿Sí? Y por eso estamos aquí, por eso estamos aquí con la idea de que vas a poder experimentar la libertad de tú ya no estar a cargo de ti mismo. Así que, en este instante, ustedes pueden decir sencillamente, Hey, suficiente. No voy a estar a cargo de mí mismo hoy. Quiero ser libre. Así que, hola a todos. Bienvenidos y bienvenidos en este instante a la posibilidad de ser libre por ninguna razón. Simplemente porque decidiste que tú no has sido un buen gerente de tu vida. La mejor evaluación que puedes hacer de tu labor gerencial es cómo te sientes en este instante. Porque de seguro, si tú te ves a vos, a ti mismo, como un ser humano, te ves como que tú has sido la consecuencia de todas las decisiones que has tomado hasta ahora y que la manera en que te sientes ahora es una consecuencia directa de esas decisiones. La llegada de una mente despierta a tu parámetro de conciencia en donde tú crees ser consecuencia del pasado Es simplemente la introducción de la idea de que tú estás equivocado acerca de ese proceso, acerca de ese procesamiento de datos que está ocurriendo en tu mente en este instante En el cual tú aparentemente eres el efecto de una causa que no se puede cambiar Increíble, ¿no? Esta es la lección de ayer que decía que solo mis propios pensamientos pueden hacerme daño Entonces yo, como ser humano, lo que hago es Ahora me siento mal Y la causa de cómo me siento mal ocurrió en el pasado, el cual es imposible de ser cambiado Y ese es el pensamiento que yo estoy fomentando constantemente en mi mente Porque yo, como ser humano, soy consecuencia, soy un efecto de lo que ya pasó Y lo que ya pasó nunca lo puedo cambiar ¡Oh, Dios mío! ¡Qué problemita, ¿no? Ahora, con la llegada de una mente despierta a tu mente Lo primero que te va a decir es que Tú no eres la consecuencia de lo que te pasó En este instante Es todo lo contrario La razón por la que todo tu pasado fue terrible Es porque ahora mismo te estás sintiendo mal Es por cómo te sientes ahora mismo Así que si tú aceptas Que en este instante tú eres la causa De todo lo que pasó De todo lo que pasa y todo lo que va a pasar Estás en este momento con todo el poder del universo Para cambiar tu pasado ¡Oh, Dios mío! Inclusive eso te va a ayudar Por un instante si todavía en algún rato crees ser un ser humano Porque si eres consecuencia de tu pasado y lo acabaste de cambiar ¡Oh, Dios mío! Vas a ser un ser humano nuevo Y como sabemos, todo cambia ¡Qué increíble! Entonces vos A lo que te estamos invitando en este instante Que es cuando escuchamos ¡Ay, tengo que ser responsable de todo! Primero que todo, quiero decir Que vos, tú eres responsable de todo Quieras o no quieras ¿Vos crees que estás entrenándote a tener toda la responsabilidad Pero la verdad Es que tu pasado Y estoy hablando Voy a hablar únicamente del pasado hoy Tu pasado Es una consecuencia de cómo tú te sientes en este instante Pero si tú puedes aceptar Que eres la causa Que eres responsable de todo en este instante Puedes cambiarlo Porque El poder de decisión es tuyo Pero el poder de decisión solo es tuyo Cuando lo usas Cuando no lo usas No es tuyo Y vos sos la víctima del mundo ¿No? Ese es el Digamos el santo cuántico que damos Cuando tú Aceptas Que eres responsable Aceptas Que puedes decir Y efectivamente Aplicas Que Hey Hasta este instante Todo lo que he proyectado Desde mi mente Porque es así como me siento Es Venganza Rabia Miedo Traición O lo que sea que he sentido Ja En este instante Me doy cuenta Que todo está ocurriendo en mi mente Right That's good Eso está bien ¿Y entonces qué? ¿Qué ganamos con simplemente estar Ser responsables de todo? Lo que realmente ganamos Es la posibilidad de cambiarlo Sí La tendencia De una mente humana Inclusive Cuando hace el curso Es que cuando Le hablan de responsabilidad ¿Con qué lo asocia? Culpa Entonces Si soy responsable Soy culpable Si soy responsable De todo Soy culpable De todo Así que lo último Que yo quisiera Es ser responsable Ahora una mente despierta Una mente Que está usando Un poquito más Del 3% Del cerebro Que usa la razón Dice Ja Soy responsable De todo Todo poder Me ha sido dado En el cielo y la tierra Puedo cambiar Oh my God Puedo cambiar Wow Puedo cambiar Voy a tomar una decisión De no ser como he sido Ja 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 Porque hasta ahora Inclusive sé Que cada que me encuentro Con alguien Ni siquiera soy lo que soy Soy lo que pretendo ser Y cuando me Cuando me Devuelven La conversación O cuando intercambio La comunicación Con alguien Lo que escucho Es también el filtro Que yo quiero escuchar Entonces en este instante Tenemos la posibilidad De entrar En comunicación Que es lo que siempre Habíamos querido Que hasta ahora No me había comunicado Pero ahora En este instante Con este amor Que yo siento por ti Con el amor Que siento por vos Porque realmente Algo me está pasando Y no puedo negar Que te quiero Wow 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 All right Así que hasta ahora nos habíamos comunicado a través de ideas de ilusiones Y las ilusiones se comunicaban entre sí Y la conclusión que yo sacaba era una conclusión Una ilusión basada en un par de ilusiones Y así es como yo vivía mi vida Por eso yo por ejemplo nunca enseño Que tienes que soltar el control de tu vida Lo único que enseño en esta enseñanza cuántica Es que vos nunca has tenido el control de tu vida Así que lo único que puedes soltar es la ilusión de que tenés el control Esto es realmente El salto que vamos a dar hoy Esto es un salto cuántico En el cual vos podés literalmente salir antes de entrar Hasta ahora has vivido en la ilusión de que estás controlando algo ¿Cómo vas a salir de ahí? Imposible Porque vos crees que estás controlando algo Y lo que estamos viendo Porque vos nunca sabes qué va a pasar En cada instante es ¿Cómo vas a tener el control de algo? ¿Cuándo has tenido el control de algo? Así que gracias a Dios Este curso Nunca te pide que sacrifiques algo Porque sacrificar algo Quiere decir que vas a soltar algo que es real ¿Y cómo va a ser la ilusión de algo real? Sin embargo Esta es una palabra muy muy castiza Toda nuestra vida Por lo menos yo desde que me acuerdo Con mi familia Y mis amigos Es que Desde chiquito me decían ¿Y cuál es tu ilusión? ¿Tiene novia, mijo? ¿Está ilusionado con alguien? O mi mamá me decía Estoy tan ilusionada con que ustedes Se gradúen muy pronto Estoy tan ilusionada Con que Trabajen y sean hombres de bien Y toda la cultura Es de sueños e ilusiones Y después Nos sorprendemos Cuando no ocurren Estoy totalmente desilusionado ¿Y cuál es la solución Para mis desilusiones? Otra ilusión Y no es increíble que inclusive Esto lo hacemos muchas veces En nuestras propias mentes En un flash de segundos Por ejemplo Por ejemplo Me fue mal en una entrevista Del trabajo Llego disilusionado a la casa O voy disilusionado en el carro Y muchas veces lo que hago es Imaginarme Otro trabajo mejor O imaginarme que ocurriera O que me ganara la lotería O imaginarme algo Algo bien bueno Que pueda Compensar La desilusión Que estoy sintiendo En este instante Y se siente bien ¿No? En ese momento O me ilusiono Con una Con ¿Cómo se llama? Con Scarlett Johansson Es la que me gusta Anyway El solo imaginarme De estar con ella Produce una sensación En mi cuerpo ¿No? Yo me siento mejor La pregunta es ¿Ha pasado algo Real? Y en mi vida En mi Referencia De mi mente En la referencia De mi mente Yo he tenido Una aventura Me he ganado La lotería He conseguido Scarlett Johansson Me He conseguido Un mejor trabajo Y después ¿Qué ocurre? Llego a mi casa Abro mi puerta Llego a mi mismo Cuarto Y no tengo Nada ¿Qué puedo hacer En ese instante? Ilusionarme Con otra cosa Oh my god El curso dice Claramente Lo opuesto A la desilusión No es la ilusión ¿Qué es lo opuesto A la desilusión? La verdad Gracias Wow Fantasías Exacto Cindy Son fantasías Pero lo que tienes que ver Es que Todo este mundo Es una fantasía Es una ilusión Vos Vos Anhelas Lo que va a ocurrir Después Y estás pensando Siempre En el almuerzo En la comida ¿Qué ocurriría Si vos abrís la puerta Que está allí Y eso es otro experimento Cuántico Vos estás en este momento En tu cuarto En este momento Si sos honesto Vos no sabes Que hay detrás De esa puerta Nosotros aquí Estamos en un cuarto Así que Pronosticamos Que va a haber Un pasillo Un hall Que el hall Está detrás De la puerta Si Ese hall No está Detrás De esa puerta Te aterrarías You freak out Perderías Completamente El control Entonces Puedes ver Realmente Que tú Anhelas You know Que este mundo Si esté aquí Cuando te levantas No es solo Como solamente Un ejercicio Casi pasivo El hecho De que este mundo Este aquí Que como que Subconscientemente Todo ocurra Aunque puede ser No sé Pero es realmente Un anhelo profundo De que este mundo Este aquí Una ilusión Profunda Y lo único Que necesitamos Pero Pero que ocurre Hay un punto En donde Tu ilusión Como que Esa ilusión Ya prácticamente Es insoportable Ya no puedes Soportar El dolor De vivir En algo Que es Completamente Irreal Y ahí Empiezas A preguntarte Que tal Si hay otra Cosa Quisiera Empiezas A hacer Un cambio Inclusive En tu ilusión Desearía Que hubiera Otra cosa Tengo la ilusión De que haya Un Dios Que sea Realmente Amoroso Y en ese punto Tu ilusión Empieza a resonar Con la realidad Tu ilusión De que Dios sea Pleno Perdonador Que no juzgue Que sea pura dicha Empieza a resonar Con la realidad Del universo Que si es pura dicha Que si es paz Y que tiene Y que está disponible En este instante La voluntad De Dios Para mí Es que yo sea feliz Y vean Como muchos de ustedes Dicen Ah la voluntad De Dios Para mí Es que yo sea feliz Así que alguna vez Yo tendré que ser feliz Esa no es la voluntad De Dios La voluntad De Dios Es que tú seas feliz Ahora Oh my God Eso quiere decir Que todos tus motivos Para no ser feliz Ahora Son falsos Y lo único Que he estado haciendo En este Treinta minutos Es razonar Nada del otro mundo Vamos a leer Del capítulo nueve Se llaman Las doce evaluaciones La voluntad La voluntad De Dios Es que tú Encuentres La salvación Razón ¿Cómo entonces No te iba a haber Proporcionado Los medios Para encontrarla? Y los medios Están a tu disposición Ahora Dígame Los medios Son mis pensamientos Los medios Son mis pensamientos Dígame Yo soy la luz Del mundo Soy tal Como Dios Me creó La paz La paz La dicha Y la luz Moran en mí Esos son los medios Si su voluntad Es que te salves Tiene que haber Dispuesto Que alcanzar La salvación Fuese posible Y fácil ¿Tiene sentido eso? ¿Qué hace eso Con todas las ideas Que tienes Acerca de Qué complicado Es la salvación? G Ja ¿Qué voy a hacer Con eso entonces? Después de que Tenía que superar Ese problema Tan grave Que tengo Con mi mamá Si su voluntad Es que te salves Tiene que haber Dispuesto Que alcanzar La salvación Fuese posible Y fácil Y fácil Oh my God Es un Dios De amor ¿No? Tienes hermanos Por todas partes No tienes Entonces Que buscar La salvación En parajes remotos Aquí es cuando Master Teacher Dice Si quieres escapar Escapa en este sueño La tendencia En la mente paralela De un ser humano Que constantemente cree Que hay universos paralelos Es querer irse a otro lado Y allá La cosa va a estar mejor ¿Sí? Porque cree Que hay un hall allí Porque cree Que en este momento Hay gente en China Que está durmiendo ¿Verdad? Y así es como Creamos universos paralelos ¿Tú crees Que hay alguien Que está pensando Acerca de vos? Y que no sos vos ¿Sí? ¿Vos crees Que hay alguien Que está pensando En vos? En este instante O que está pensando En otra cosa O que Hay otra casa En otro lado Y hay gente Ya viviendo Y esa es la tendencia A creer En universos paralelos Vamos a hacer Un experimento De universos paralelos En este instante Se llama El experimento Del primer día De escuela Había Cuando yo llegué Por primera vez A la escuela Aquí en Estados Unidos De venir De otro país Yo nunca me había servido El almuerzo En el buffet Porque en donde yo estudiaba Tenía mi lonchera Y me comía Mi sandwich Etcétera No tenía que caminar A través de una cafetería Donde todo el mundo estaba Cuando yo entré Caminando por la cafetería Era mi primer día De escuela Y veía a todo el mundo Y lo único Que yo pensaba Es Dios mío Que no se me caiga nada Que no me tropiece Que no haga el ridículo Enfrente de todo el mundo Saqué toda mi comida Y empecé a caminar Por medio De todas las mesas En el corredor Hasta encontrar A mi mesa Estaba de última además Estaba caminando Y todo el tiempo Yo pensando Dios mío Que no tumbes Estos tipos Me están mirando Aquí está la muchacha linda Que me gusta Que no quiero Que piense Que soy un tonto Y cada vez Que caminaba Llegó un punto Tal en mi mente Que me di cuenta Que era yo El único Que estaba pensando Que había gente Que me estaba mirando Que había gente Que estaba pensando En mí Eso es lo que Constantemente Hace un ser humano Piensa Que otros Están pensando En él Nadie Está Pensando En ti Nunca Es tú En tu propia mente Pensando Que alguien Está pensando En vos Así que la singularidad Es muy sencillo Sos vos Ok Tienes hermanos Por todas partes No tienes que buscar La salvación En parajes remotos O sea que Este es el punto Este es el sueño Este hermano Que tenés Cada minuto Y cada segundo Te brinda Una oportunidad más Para salvarte Wow Porque la salvación Es fácil Así que la oportunidad Tiene que ser En este minuto Son las 11 y 56 Este es un minuto Sagrado No dejes pasar Esas oportunidades Oh my God No voy a dejar Pasar este minuto Wow No porque no Vayan a repetirse Sino porque Demorar la dicha Es innecesario La voluntad De Dios Es que seas Completamente feliz ¿Cuándo? Ahora Ahora Pregunta Para vos Para ti ¿Cómo podría ser Que esa no fuese También tu voluntad? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? Que esa no fuese También tu voluntad? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? que esa no fuese también tu voluntad? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién dice que no? ¿Cómo podría ser? ¡Ja! Y sería posible así mismo que esa no fuera la voluntad de tus hermanos. ¿Cómo no podría ser? Ten presente pues que sólo en esa voluntad conjunta, ¿y cuál es esa voluntad conjunta? Que la voluntad mía es ser completamente feliz ahora. Si hay algo en lo que nos unimos todos, los ladrones y los obispos es que queremos la felicidad ahora. Podrá haber desacuerdo en todo lo demás, pero no en esto. Ahí pues es donde mora la paz. Somos un mismo propósito, somos un mismo pensamiento, todos queremos ser felices ahora. Sin importar todo lo malo que hayamos hecho. ¿Y tú moras en paz cuando? Escuchen esto. Tú moras en paz cuando así lo decides. No way. Dígame, eso es imposible. No puede ser tan fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la frase constante que repetimos en nuestra mente. Eso tan bueno no dan tanto, por ejemplo. No hay mal que por bien no valga. Es perfe... Ok. Tú moras en paz cuando así lo decides, pero no puedes morar en paz a menos que aceptes la expiación, porque la expiación es el camino que conduce a la paz. La razón de ello es muy simple y tan obvia que a menudo se pasa por alto. El ego le tiene miedo a lo obvio, porque lo obvio es la característica esencial de la realidad. Dígame, la realidad es obvia. ¡Wow! ¡Obvio! Pero no. No obstante, ¿cuál es la característica esencial de tu mente humana? Es complicado. Tengo yo un problema que nadie más tiene. Mi drama es tan personal, tan tenaz, tan complicado, nunca nadie me lo va a entender. La realidad es obvia. No obstante, tú no puedes pasarla por alto a menos que no estés mirando. O sea, que no has estado mirando, lo obvio. Es perfectamente obvio que si el Espíritu Santo contempla con amor todo lo que percibe, también te contempla a ti con amor. La evaluación que Él hace de ti se basa en su conocimiento de lo que eres y es por lo tanto una evaluación correcta. Y esta evaluación tiene que estar en tu mente porque Él lo está. El ego o tu mente humana, tu identificación humana está también en tu mente porque tú aceptaste que estuviese ahí. Y eso es importantísimo. Vos aceptas el conflicto. Vos tú aceptas la imagen que tú tienes de ti mismo como víctima. La aceptas. Yo sé, sí, eso es posible. Amigos míos, es imposible. Vos, tú eres tal como Dios te creó. Vos sos tal como Dios te creó. Ese es mi acento caleño. El ego está también en tu mente porque aceptaste que estuviese ahí. La evaluación que Él hace de ti, no obstante, es exactamente opuesta a la del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tu mente humana, tu identificación humana, no te ama. ¿Vale? eso es lo que decíamos. Ubica la causa de tu conflicto en el pasado y cuál sería la única razón por la cual tú ubicarías la causa de tu conflicto en el pasado para que no se resuelva. Es hora de tener una nueva idea aquí y ahora en el amor real que sentimos unos por otros. El Ego por lo tanto la evaluación que Él hace de ti no obstante es exactamente opuesta a la del Espíritu Santo pues el Ego no te ama no es consciente de lo que eres y desconfía totalmente de todo lo que percibe debido a que sus percepciones son tan variables así que desconfía de todo porque lo que él piensa varía todo el tiempo así que él mismo no tiene confianza en sí mismo cómo va a tener confianza en los demás hoy quiere esto mañana quiere lo otro este muchacho hoy este otro muchacho mañana la 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 humana por lo tanto el ego es capaz de ser desconfiado en el mejor de los casos es desconfiado y cruel en el peor de los casos wow esa es la gama de sus posibilidades desconfianza y crueldad rabia o miedo no puede excederla ¿por qué? porque tiene incertidumbre wow amazing this is good que bueno es esto y no puede ir más allá de ella porque nunca puede estar seguro de nada so I'm not sure y esto es algo esto es algo que tengo que decir so lo que normalmente hace una mente humana es que prueba cosas y ve y va allá a ver cómo le va voy a intentar esta carrera voy a intentar esta persona voy a intentar este trabajo a ver cómo me siento ¿right? cómo se va a sentir como lo que es va a ir y si tiene incertidumbre ese trabajo le va a mostrar incertidumbre no le va a poder no mostrar no le va a poder mostrar sino lo que él es entonces vos realmente vas a ir a probar algo no vas a ir a probar que todo te muestra exactamente lo que vos quieres que te muestre nunca estás probando nada en este mundo nunca 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 hay nada nuevo en este mundo y sin embargo todo cambia estamos viendo en nuestras clases cuánticas aquí en la academia el campo taquiano de energía que no es más que una partícula que nunca puede viajar más lento que la velocidad de la luz una partícula supraluminal siempre viaja más rápido que la luz que es lo que es una mente despierta una mente humana es una partícula que cree que la luz es la velocidad más rápida que hay y que está constantemente tratando de llegar a la luz o a la velocidad de la luz dígame la luz es la velocidad más rápida que hay la luz es la velocidad más rápida que hay pero Einstein dijo que la luz es constante y también dijo que la luz es la velocidad más rápida que hay pero la luz es siempre constante pero si ustedes miran a todo a todo su alrededor en este momento todo lo que se está moviendo y todo lo que está quieto está viajando a la velocidad de la luz los rayos del sol golpean lo que tú estás viendo en este momento y esa misma luz viaja hasta tus ojos y todo eso es velocidad de la luz así que constantemente vos estás viajando a la velocidad de la luz y creyendo que viajas mucho más lento que la velocidad de la luz pero eso no es lo más asombroso de todo lo más asombroso es que vos crees que hay movimiento pero si la luz la velocidad de la luz es lo único que está ocurriendo ¿qué ocurre si un carro se mueve y viaja muy rápido viaja más allá de la velocidad de la luz 100 millas por hora 300 millas por hora no viaja más allá de la velocidad de la luz ¿qué pasa si el carro es tan lento que se quede quieto? viaja a la velocidad de la luz y vos vivís en la ilusión de que si hay movimiento de que si ocurre trabajo de que si hay un mundo y que si estás logrando algo y lo único que está ocurriendo es que estás viajando es que hay cero movimiento en esta idea de de que lo más rápido es la velocidad de la luz ahora dígame la velocidad de la luz es la velocidad más lenta que hay así que esta es una invitación a viajar más rápido de la velocidad de la luz por eso vamos a salir antes de entrar por eso no vamos a soltar el control sino que vamos a reconocer que nunca lo tuvimos tienes pues dos evaluaciones conflictivas de ti mismo en tu mente y ambas no pueden ser ciertas todavía no te has dado cuenta de cuán extremadamente diferentes son porque no entiendes cuán elevada es realmente la percepción que el Espíritu Santo tiene de ti wow no has sido consciente porque no has tenido la experiencia del amor de Dios me encanta porque hay unos que vienen únicamente acá para sentir a Dios el Espíritu Santo no se engaña con respecto a nada de lo que haces porque nunca se olvida de lo que eres la mente humana el ego se engaña con respecto a todo lo que haces especialmente cuando respondes a Dios cuando le respondes al Espíritu Santo ya que en esos momentos su confusión aumenta wow es muy probable por lo tanto de que al al ser humano al ego te ataque cuando reaccionas con amor te atacas a ti mismo ya que te ha evaluado como incapaz de ser amoroso wow que mala opinión tenés de vos mismo y está contradiciendo su juicio y está seguro por eso Dios es su enemigo Dios tiene una opinión muchísimo mejor de vos que la que vos tenés de vos mismo pero como tu opinión es verdad el que no piense como vos no es digno de confianza el ego atacará tus motivos tan pronto como estos dejen estar claramente de acuerdo con la percepción que él tiene de ti en ese caso es cuando se pasa súbitamente de la sospecha a la perversidad ya que su incertidumbre empieza a aumentar como we lose it lo perdemos por completo nuestra mente empieza a enloquecerse es evidente no obstante que no tiene objeto de volverle el ataque pues que podría significar eso sino que estás de acuerdo con su evaluación acerca de lo que eres me ataco a mi mismo me defiendo a mi mismo estoy de acuerdo si eliges considerarte a ti mismo como incapaz de ser amoroso no podrás ser feliz así que la decisión que estás tomando acerca de tu felicidad es una definición acerca o la es una decisión acerca de lo que tú crees ser acerca de lo que tú quieres sentir que está basada en lo que tú crees que eres digno no puedes evaluar un sistema de creencias de mente desde su interior porque su campo de acción que es la demencia impide esa posibilidad lo único que puedes hacer es salirte de él salirte de ese sistema examinarlo desde una perspectiva de cordura y notar que es distinto y notar la diferencia solo mediante este contraste puede la demencia ser juzgada como demente aunque dispones de la grandeza de Dios has elegido ser insignificante y lamentarte de tu pequeñez dentro del sistema que impuso esta lección lamentarse es inevitable quejarse en él tu pequeñez se da por sentada y no te detienes a preguntar ¿quién lo decidió así? ¿por qué? la pregunta no tiene ningún sentido dentro del sistema del pensamiento del ser humano del ego ya que pondría en entredicho todo su sistema en sí no cuestionar tu pequeñez por lo tanto es negar todo conocimiento y mantener intacto todo el sistema del pensamiento del ego el Espíritu Santo juzga contra la realidad del sistema de pensamiento del ego simplemente porque sabe que sus cimientos son falsos por lo tanto nada que proceda de él significa nada el Espíritu Santo juzga cualquier creencia que tengas de acuerdo con su procedencia si procede de Dios sabe que es verdadera si no procede de Dios no significa nada siempre que dudes de cuánto valgas di Dios mismo está incompleto sin mí recuerda esto cuando tu conflicto te hable y no le oirás porque la verdad acerca de ti es tan sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser digno de ti decide pues lo que deseas desde este punto de vista y no aceptes nada que no sea digno de ser ofrecido a Dios no deseas tú no deseas nada más all right como está la cosa wow 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 que oportunidad tenemos ahora hasta ahora nunca habíamos escuchado esto y el solo hecho de que yo empiece a escuchar esto quiere decir que en algún lado de mi mente cuando yo era chiquito hice algo bueno me porté bien alguna vez wow 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 y para terminar quiero leer esta plegada que dice que la libertad de la creación garantiza la mía se me ha prometido el fin de los sueños porque el amor de Dios no abandonó a su hijo únicamente en sueños parece él estar aprisionado en espera clave de una libertad futura si es que esta ha de llegar alguna vez pero en realidad sus sueños ya se acabaron esta es la frecuencia de luz que te está hablando ahora a tu mente en verdad sus sueños ya se acabaron y la verdad ya ocupa su lugar wow esto es más rápido que la velocidad de la luz ahora él es libre por eso es que nosotros nunca enseñamos solución a ningún problema porque ahora ya han sido solucionados y porque yo ahora tengo acceso a la mente en donde todas las decisiones ya se tomaron ¿por qué he de seguir esperando mi libertad encadenado cuando ya he sido liberado de mis cadenas y Dios me ofrece la libertad ¿cuándo? ahora hoy hoy aceptaré tus promesas y depositaré mi fe en ellas mi padre ama aquel a quien creó como su hijo me negarías entonces los regalos que me hiciste la libertad de la creación garantiza la mía la libertad